Lejos de la punta, con suplentes, pero gran marco en la bombonera para el encuentro entre el Genese y Rafaela con el debut de Mesidoro y la vuelta de Pichi Herbes. Miren a Guillermo, caminando como pisando huevos por el barro que había en la zona de su banco y como siempre, con ovación de por medio. La primera va a ser para el Genese. Palacios no puede el pase, ahora prueba con el remate. Viene bien por Vega, pero miren cómo estaba la cancha, claro, la lluvia no dio respiro y encima Boca tuvo muchos partidos de local seguidos. Más este y el que se viene por Copa y después River. Bueno, muchísimo. El Saurralde que dice, dale, vení. No tenía pase, Boca empieza mal. Aldocibi cerrado, sólido, encima se chocan entre ellos. El pase rebota en Mesidoro. Guillermo dice, no tienen pelotazos. Por abajo, de traje y con zapatillas, el mellizo. Y por esa zona, la mala, la del campo minado. Va Palacios, pero está rodeado de camisetas de Aldocibi. Y el conjunto de Teté Quiroz, especialista en los equipos grandes, que se pone cómodo en el juego. Le cierra los caminos a Boca. Otra vez, choca la pelota de Mesidoro. No puede pasar el Genese. Es un problema el planteo de Aldocibi. Sí, más juntos, más juntos, dice Teté Quiroz. Mientras Guillermo va a decir, dale, dale, salgan a presionar. Gustavo de atrás también. Sin embargo, atención, de un tiro libre. Pelotazo cruzado. El que se escapa es Canever Centro. Y aparece Merivandiera para meter festejito. Así lo viven en el banco visitante. Vamos, vamos, grita Teté Quiroz. Es muy bueno el anticipo del exjuventud. Nígale es Wally Wichu. Se agranda el tiburón. Rosales que lo vuelve loco. A Molina. Pasa, en este caso, Rivero. Llega al fondo. Se agranda Aldocibi que lo desborda por todos lados a Boca. Corner olímpico de Rivero. El travesaño se lo niega. Teté mira la hora y dice, bueno, bueno, estamos bien. ¿Cuánto falta? Dos minutos. Aldocibi no aumenta la ventaja. Y Boca va en la última. De un lateral, jugada preparada. Palacios, Meli, Chávez. Gol de Boca. Justo lo vi que estaba abierto. Así que, bueno, le quedó bien porque ellos venían saliendo. Y, bueno, no pudieron volver. ¿El gol? Contento, contento por mi amigo. Movimiento de lateral. El rebote para Palacios. Meli por afuera. Y gran pase. Aprieta el triángulo como en la play Marcelo Meli. La definición por abajo de las piernas de Vega. Y miren cómo lo grita Allegro Chávez. No así Guillermo y Gustavo. Con mucha tranquilidad. Con todo lo grita Andrés Chávez. Y a sacarse la mufa de encima. ¿Cuántos kilos de mufa te sacaste en el festejo? Sí, sí, sí. La verdad que fue bastante, ¿no? Es algo que en lo personal me ayuda mucho a convertir. Sacándome un peso de encima venía compartido de tener chance. Que era lo que más me daba bronca, ¿no? Chances claras y no poder concretarla. Y bueno, hoy por cierto se dieron y sirvieron para un triunfo también, ¿no? En verdad, en verdad, después del grito me sentí muy aliviado y contento, ¿no? Y como te digo, para que uno siempre quiera dar lo mejor para el equipo. Y no se me está dando el gol. Y un delantero vive de eso. Y bueno, la verdad que contento. Y ahora espero que sea un comienzo para lo bueno en lo personal y en lo grupal también. En el entretiempo a tratar de resolver el problema del campo de juego. Miren el mal estado de las áreas, de toda la franja cercana al banco de suplentes. Por eso hay que rellenar con un poco de tierra, a pisar los pozos para ver si puede mejorar un poquito. En el primero muchas veces, como te decía recién, nos habíamos equivocado y habíamos tratado de poner la pelota en el área a través de pelotazos. Y eso no fue uno. Mal primer tiempo de Boca, por eso a pesar de la charla en el vestuario, Guillermo refresca conceptos con Palacios. Y se viene una variante, sale Molina, entra Lodeiro Jara que estaba de volante, pasa a ocupar la posición de lateral derecho. Saca al docibi después del pitazo de Beligoy, pelotazo largo, cabezazo que llega, el pif increíble de LD, más se va el negro Chávez. Primera pelota que toca Lodeiro, que va a ser, piensa, centro, no puede Chávez de Chilena. Ahora sí, Meli, tampoco Palacios. Y el rebote que le queda a Lodeiro, 23 segundos en el inicio del complemento. Boca lo da vuelta, contando que había hecho el empate en la última del primer tiempo. Y miren el festejo, enloquecido de Lodeiro a los Champions League. Bueno, no, se queda trabado en medio del barro, sí, para ver de nuevo. Ahí, tac, no pudo patinar. No habla bien de nosotros que nos conviertan un gol en el descuento del primer tiempo. Y uno a los 20 segundos del inicio del segundo tiempo con la pelota moviéndola a nosotros. Eso determina resultados, determina partidos y hasta a veces determina la campaña de un equipo. Esa ingenuidad es la que pagamos muy caro hoy. Yo creo que quizá en el segundo tiempo encontramos más espacio. Quizá el hecho de haber hecho el gol al minuto del segundo tiempo nos dio la posibilidad de tener más espacio y manejamos bien la pelota. Para colmo, a los 8 minutos recibe Meli. Boca con espacio, fíjense el medio del campo. Nadie de Aldo Sibi. Y va, Meli va, pared, pasa, queda mano a mano, zurdazo, tapa, Vega lo tiene en el rebote. Es gol de Meli. Bueno, o de Mesidoro. Sí, señores, Boca llega al tercero. Guillermo que no lo grita, pero me quedó la duda, che, si fue de Mesidoro o de Meli. Aunque todos lo festejen con Meli, el tanto es de Mesidoro. Primer gol en primera en su debut oficial. La empuja ahí, antes que entre. Se lo sacó Mesidoro, era tuyo. Sí, pero bueno, la verdad que felicitarlo también hizo un gran partido. Por ser el primer partido que le toca jugar de titular acá. Así que contento por él. Con el 3 a 1, Boca empieza a cantarle a River. Y tiembla la pantalla con estas canciones. Y hay más. Boca piensa al River, pese a que hay un partido de Copa en el medio. Y les presentamos el molinete de subte. Lindo pif, desde Ineno cuando estaba mano a mano. Tiro libre de Rivero, carga la barra de potencia, cerquita del ángulo. Y atención porque a los 20 minutos deja la cancha Agustín Orión. Preocupación en Boca. Si no es el miércoles seguramente será para el domingo va a estar. Por lo menos lo que he hablado con él o con los médicos después del partido. Guillermo le saca un poco de preocupación a los hinchas. Lo de Orión no fue para tanto. Centro. Le va a quedar Rosal después del mal rechazo de Jara. Y espectacular respuesta de Sara. Y atención a lo que va a hacer la cancha. Cuando se iba mano a mano Bandiera. Se quiere matar el delantero. Porque el barro le frenó la pelota. Y a los 31 corta Boca en la mitad de la cancha. Respuesta rápida. Se va mano a mano Chávez. Ante el arquero define. Así. Bombazo al primer palo. Segundo en su cuenta personal. Golea Boca en este caso. 4 a 1. El banco. Mucha tranquilidad de Guillermo y Gustavo. Cuando voy llegando al área se me cruzó la imagen de Rafaela. Que había cruzado el remate fuerte la vez pasada. Y había pegado en el palo. Y por ahí hago el gesto como para cruzarla. Y el arquero cuando se mueve un poco. Le pego medio con el empeine. No sé con qué le termino dando. Pero sirvió para convertirle en segundo. Y la verdad que muy contento. Guillermo lo lo indica. Bueno. Hay una gotera. ¿Qué pasó? ¿De dónde le cae? Se pone como el laco Guillermo. Mejor se corre de ese lugar. No. Está todo bien. Dice Guille. Pulgar arriba. Que siga el match. Entonces. En la última. Al estilo fútbol. Playa. Se la lleva Chávez. Sacándola del barro. Centro. No puede. En primera instancia Lodeiro. Después Palacios. La verdad que la cancha estaba difícil. Hablábamos que de aquel lado parecía. Parecía como te hacía acordar a los potreros. Y acostumbrado en el barro. Terminaste con un barro en la cabeza. Y si no que lo diga Sebastián Palacios. Llegó el final. Ganó Boca 4 a 1. No lo festeja Guillermo ni Gustavo. La gente tampoco. Porque enseguida. A pensar en River. Todos sabemos lo que es el clásico. Pero nosotros tenemos en la cabeza el partido del miércoles. Que creemos que tenemos que ganar. Pero inevitablemente sabemos que el domingo es el clásico. Que es importante. Pero vamos a dar lugar para hablar de River después de Cali. ¿Qué nos puede decir de Chávez? Cuando está enojado es cuando quizás saca lo mejor de sí. Sí. Si bien venía entrando y no se le venía dándole la oportunidad de gol. Y el otro día le dije que tenía que estar tranquilo. Que el gol iba a llegar cuando más le necesitemos. Y bueno. Creo que hoy se dio. Así que contento por él. Recién decía Meli que en la semana te dijo. Si vos estás tranquilo vas a meter un gol. Te tranquilizó. Te habló. ¿Qué fue? ¿Fue precisamente eso lo que te dijo? Sí. Sí. Vengo de unos días bastante negado. Además me aconsejó. Me aconsejó bastante bien. Y también he estado. Tengo mucho apoyo. Y trato de tomarlo bien. Pero era en la cabeza más que nada lo que estaba negado. Y por ahí pensar un poco más en positivo. Y Marce es un compañero de la vida. Y estoy muy contento del apoyo que me da. Y tenerlo de compañero también.